Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. Es decir, Señor de amor, lo difícil es hacer en su voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!